El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, ayer no titubeó ni un chin y fue enfático en decir que el gobierno va a realizar todas las reformas pendientes, al menos 12 en total, punto. Estas declaraciones al salir de un consejo de gobierno que fue convocado y encabezado obviamente por el presidente de la república ayer en el palacio. Un desequilibrio. Yo creo que pasa, 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 señores, cuando los gobernantes y los equipos gobernantes ganan con esos porcentajes tan abrumadores, ya las palabras se ponen un poquito más ácidas, se ponen un poquito más, digamos, arrogantes. Y al final las reformas son importantes, pero no hay necesidad de punto. No, 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 el punto se lo puse yo. No, no, perdón. Perdón, porque no puedo desinformar. El punto se lo puse yo. Él dijo que se van a aprobar las reformas, unas 12 en total. Pero déjame hablar, por favor. Y que se va a hacer la estrategia de comunicación pertinente para aglutinar a los sectores. Incluso habló de espacios donde podrían darse las reuniones. Uno, Booker Link, que yo lo puse en el grupo. Hansel. Lo que pasa es que... Onomatopeya es el liceo. Sí, onomatopeya es el sonido al que se la... Exacto, ese es el... No, no. Oye, si tú estás buscando consenso y estás llamando a las fuerzas vivas a los diferentes sectores políticos y sociales, tú no puedes destaparte y decir que eso va. Y son 12. Pues entonces no es un consenso. No es un consenso. Señores, yo lo hablaba la semana pasada que voy a subir ese corte. Súbalo. Porque qué bonito cuando el tiempo te da la razón. Yo explicaba que lo que motiva un consenso es la necesidad. El consenso se llega cuando yo por mi propio medio no puedo lograr mis objetivos. Cuando yo veo que para conseguir los votos necesito a Edwin, necesito a Jonathan, necesito a Jorge, necesito a Liceo, necesito a Hansel. Entonces yo voy a buscar un consenso porque tengo un objetivo el cual por mis propios medios no puedo lograr. Ahora, cuando un poder puede, en base a su propia fuerza, lograr sus objetivos, el llamado a consenso tiene otros propósitos. Que puede ser no asumir solo el costo político. Exacto, un apoyo moral. Puede ser enviar un mensaje a la sociedad de que miren, yo soy el más pulcro, yo soy el más cosa, yo no voy a imponer nada. Pero al final, en mi interior, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Mi propósito. Y así, yo como no te necesito, tú me complicas el supuesto consenso que yo le quiero a la sociedad. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Tú quieres que te diga la verdad? En este contexto, yo fuera el gobierno y no usar el término consenso. ¿Cuál utilizaría Hansel? Porque no lo necesito. ¿Cuál utilizaría Hansel? Usar el concepto, escuchar a los sectores. Diálogo, diálogo, diálogo ciudadano. Usar el concepto, diálogo, escuchar a los sectores, dame tu opinión, porque el consenso se lo dio el pueblo en las elecciones de mayo pasado al PRM. Punto. Sí, ay, perdido bien. ¿O no? Lo que sucede es que tú tienes que, tú tienes que, esa cuenta, para esa cuenta tú tienes que hacer un cerrullo. ¿Obligado? Claro que sí. Esa cuenta no se paga sola. Esa cuenta tú no la vas a pagar sola. ¿Y si tú la pagas sola, qué pasa esa cuenta? Bueno, tú sabes que aquí vienen discusiones serias. El tema de la reforma fiscal, por ejemplo, suena muy bonito y todo el mundo está de acuerdo en que se necesita. Sí. Lo que no le están diciendo a la gente es lo que hay que hacer, lo que conlleva eso. Exacto. Por ejemplo, no, 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 un momento, un momento, Hansel, porque aquí, aquí hay temas. No van a decir. Aquí hay temas, aquí, aquí. Ahora le están mandando a la línea. Voy a ir escuchando, según. ¿Qué? Ahora es que, señores, aquí hay un tema en el sector eléctrico de espanto y brinco. Muy serio, muy serio. De espanto y brinco. Imagínate, no es para menos. No, 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 un momento, un momento. Con lo que dejaron y con el déficit que dejaron acumular ahí histórico. No me hable de lo que dejaron. No me hable de lo que dejaron. Hansel, ¿para qué tú lo invocaste? Si sabes cómo se pone. No me hable de lo que dejaron en el sector eléctrico. Que me estaba tranquilo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dejamos todo ese dinero que se perdió, lo dejamos así. Un momento. ¿Cuál dinero se perdió? Bueno, hay auditoría que revela que hubo. ¿Dónde está Catalina? Bueno, no, oportunamente. ¿Dónde está? El déficit del sector eléctrico se ha duplicado en esta administración. Sí, sí, se ha deteriorado. Duplicado. Entonces, no me diga qué fue lo que le dejaron. Es un tema de gestión. La gestión ha sido pésima. Claro que no. Ese ha sido, me lo juro, mira, tres aumentos de tarifa. Oye, tres aumentos de tarifa. Y el déficit es el doble. Sí, claro. Y todo lo que se cobró, y todo lo que se compró, y todo lo que se supuso. ¿Qué se compró? Aquí 400 mil usuarios y medidores. Exacto. Ahora mismo. Sí, y es que la demanda... Aquí hay distribuidores que pierden el 53%. ¿Cómo es de este? Sí, pero es que nosotros no estamos yendo de la génesis del planteamiento. No, Hansel. Lo que pasa es que no puedo decirte a ti como población una reforma fiscal si tenemos el sector eléctrico donde no han cumplido un solo punto el patrón. Y no solo eso. Y tú tienes el ITV. Pero hay varias reformas. Está bien. No, 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 espérate, espérate. Es que hay que sentarse. Señores, tú no puedes hablar de reforma fiscal en una economía que es 56% informal y en la que tú no has hecho absolutamente nada para formalizar. Yo te voy a hacer una pregunta, Eliseo, ahora. ¿Por qué entonces? Yo critiqué esa parte de Homero. Pero entonces, si hay tanto tecnicismo y hay tantos hoyos y tanta tela por dónde cortar, ¿por qué no se sientan? Adelante, buenas tardes. En Política, el podcast del oyente. Hola. Buenas tardes, mis amigos de Política. ¿Cómo va todo ahí? Todo bien, profesor. Dale para adelante. Mire, recapitulando parte de lo que hemos hablado. Cuando el gobierno habla de que hay 12 reformas, no es que no se va a buscar un consenso. Es que la idea es tocar 12 puntos a reformar en la Constitución. Punto. No se está hablando cuáles son y qué es lo que se va a hacer. Nadie sabe cuáles son esos 12 puntos porque precisamente no se ha hecho esa conversación para entender cuál va a ser el mecanismo idóneo, fuera de lo que quizá el presidente y su staff tengan en la mente de cuál entiende que debe ser, pero él tiene que escuchar a los demás. Dándole un poquito de razón a Eliseo, yo entiendo que históricamente, no de ahora, que ahora esté peor o mejor, eso es otra discusión, pero aquí históricamente ha habido un déficit en el sector eléctrico. El gobierno anterior no dejó nada resuelto, pero dejó menos mal, pero estaba mal igual. Pero dejó 700 millones y está en 1.500. Exacto. Pero tú sabes por qué este 1.500. Contrae aumento de tarifas. No, pero tú te voy a explicar por qué este 1.500. ¿Por qué está malo? Esa es la respuesta. No, porque exactamente. Porque el presidente ha decidido, mira, aquí se le va a evaluar a todos los circuitos 24 centros dentro de lo posible. Ahora, ¿qué sucede? Que hay sectores aquí, como tú bien lo dices, que hay una pérdida multimillonaria. Mira, yo te puedo hablar de un sector en la provincia de Baní que tiene un 80% de pérdida. No es un 53% ni un 40%, es un 80%, pero un 80% por una ineficiencia del gobierno. No, es que la gente se busca la manera de robarse la luz, de no pagar a la franca, se la cortan, hacen conexiones ilegales, y ahí hay que hacer una inversión, quizá, de lo que no se va a cobrar en 10 años para poder adecuar ese circuito, porque no hay una educación de pago. Es la misma lógica de pasaporte, que es culpa de la gente que va a buscar pasaporte. Sí, es la sobredemanda. Pasaporte, hasta donde yo sé, ese tema lo podemos tratar de nuevo cuando tratemos el tema de pasaporte. Pero ahora mismo se está generando más luz que nunca, y se está cobrando más luz que nunca, pero lamentablemente se está robando más luz que nunca. También tenemos que agregarle a eso que esta planta de Punta Catalina, de la cual tanto usted habla, a pesar de que es rentable, que siempre lo fue, nunca se dijo que no iba a ser, nos costó casi el triple de lo que le dio costar. O sea, que se podían hacer tres, Punta Catalina, con lo que le dio. El podcast del oyente. El podcast del oyente. Perdónenme, por favor. Vamos a invitar al oyente para que venga un día aquí al panel. Se debería. Sí, sí, sí. Es el más fiel, el más fiel. Vamos a entrevistarlo. Vamos a entrevistarlo. Hay que entrevistarlo, porque tiene mucho. No, 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 entrevistarlo no, que venga con nosotros como panelistas. Tienen miedo. Al lado de Hansen. Pero sí, hombre, que se siente claro. Pero mira, lo que dice el oyente tiene varios puntos de análisis. Sí. Escucha, cuando él dice que en Baní, por ejemplo... Sí, sí, lo menciona un municipio específico. Exacto, en Baní, la gente se la ingenia, la pérdida del sector eléctrico es de un 80%, pero que para normalizar eso, para evitar que la gente se robe la luz y haga fraude, hay que invertir una cantidad de dinero que no se va a recuperar en 10 años, entonces tú lo sopesa y tú dices, ¿qué será mejor? ¿La inversión o dejar ese déficit ahí y mantenerlo ahí? Y cada vez que transcurra un trimestre, con ese déficit ahí, el déficit general se te va a aumentar. Edwin, Edwin, pregúntele al Liceo, ¿y es mentira que se roban la luz? No, yo quiero preguntarle eso. No, yo le quiero preguntar otra cosa. No, al contrario. Yo le quiero preguntar si es de ahora que se está robando la luz. Porque ahí me cobran la luz de tres casas. Exacto. No solo a ti. A todos. No solo a ti, señores, no es eso. Es que tenemos que entender algo. Tenemos un sistema que, bueno, medianamente nos dan 24 horas de luz, pero que sobre las líneas de transmisión, históricamente, han sido descuidadas. Y las autoridades que duraron 20 años gobernando no fueron capaces de hacer las transformaciones que a nivel de distribución se requerían. Nos hemos preocupado por instalar plantas, nos hemos preocupado por generar sistemas de generación, pero la transmisión de la energía es un asunto pendiente. Entonces, ese tema de la transmisión de la energía, aquí acumuló un pasivo que todavía está pendiente. ¿Qué han hecho estos cuatro años? Bueno, no, a más que lo que hicieron los 18 tuyos. No van a hacer una reforma. No van a hacer una reforma. Bueno, dile que no van a hacer una reforma. El sector eléctrico, mira, el sector eléctrico. En cuatro años ya. Dile de la reforma que viene. No es solo hacer una reforma al sector como tal, sino también ver la matriz, analizar la matriz de generación, a ver si la matriz de generación conforme a lo que hay. En el 2027. No, en el 2029, si tú quieres, pero vamos a resolver el problema. El análisis. El problema no es oponerse y criticar antes de ver la propuesta. El problema es sentarse y ver soluciones. Yo estoy de acuerdo con Edwin, porque la oposición se ha empantalonado o se ha pandillado. No empantalonado, se ha pandillado. Ah, pues es una pandilla. Pareciera. No, no, no. Espérate, espérate. No me relaje la vaina. No me relaje la vaina. Mira, por eso yo... Eso era un grupo musical. Por eso yo admiro la capacidad que tiene Juan Ariel y que ha mostrado Chanel Mateo Rosa. De decir... Rosa Chupani. Y resaltar, resaltar, cuando hay un funcionario que lo está haciendo bien. Ahora, si Eliseo tiene una propuesta que me impacta a mí, yo por lo menos me siento y lo escucho. Yo no puedo reaccionar sin ni siquiera escuchar lo que Eliseo me propone. Perdón, perdón, perdón. Vamos. Aquí nadie ha dicho... Y Eliseo está así mismo, ¿eh? Aquí nadie ha dicho que está en contra. Ahora, aquí hay datos que hay que darlos. Claro, pero no hágense. La mitad de los clientes de las DED son verificados manualmente. Más de 359.000 clientes no tienen medidor. ¿Entiendes? Y este gobierno tiene cuatro años. Ajá. Recuerda. Espérate, espérate. Aquí había un déficit de medidores. Aquí había un déficit de medidores. En 20 años el gobierno que salió no resolvió el problema. Y tú le quieres endilgar esos 350.000 al gobierno entrante. Por Dios, vamos a ser coherentes, pero vamos a ser... Si lo estamos perdiendo es porque no se ocuparon de ellos durante los 20 años que gobernó el PLD y los que le sucedieron. Mira, dime qué ha hecho este gobierno en el sector eléctrico en estos cuatro años. Muchísimo. Dímelo qué ha hecho. Mucho. ¿Pero qué? ¿Y por qué se está tratando de regular y arreglar la red de distribución? ¿Por qué tienen más horas? Si han hecho tanto. Mira, Eliseo, yo no soy técnico en esa área. Mira, no, no. Yo no soy técnico, pero bueno, si tú no eres técnico, no supongamos esos datos como ciertos. No, no, no. Oye, lo cierto es, señores. Son datos oficiales. Lo cierto es, exacto, es la misma edad que lo dice. Son las mismas edad. Lo cierto es que el sector eléctrico como tal necesita una revisión profunda. Y lo que vamos a la génesis de la conversación, para la gente, el común dominicano, olvídate de política, debe de ser muy indignante que te digan sobre una reforma tributaria, en la cual todavía no sabemos, porque hay que ser claros para ser justos. Pero tú hablaste en el pasado de una propuesta de reforma que había de los borradores. No, no, yo no hablé de eso. ¿Cómo ahora que tú dices que no sabía de eso? No, no, no. Yo no hablé de eso. Yo dije que hay vientos de reforma, pero todavía no podemos hablar de cosas hipotéticas. Pero ¿qué ha pasado tradicionalmente en nuestro país? Que las reformas tributarias, quienes terminan pagando los platos rotos somos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Estamos advirtiendo. Nosotros, la población común y corriente, ¿qué hacemos nosotros, la gente que tenemos oportunidad de estar en un medio de comunicación? Queremos advertir que si van a hacer una reforma, que siempre cargue el dado por las personas que pagamos, que tributamos, que pagamos energía y todo. Caramba, que revisen primero su sector eléctrico, donde las pérdidas están como si fuera el año 2007 y estamos en el 2024. Political. Gurú, gurú, ayer, 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 a la salida, ayer en ese consejo de gobierno también se habló de economía. Y se informó que el crecimiento de la economía dominicana sigue sostenido, sigue robusto, en un 5% y que la inflación está por debajo del rango meta. El rango meta es un 4% y está en un 3%. Un aplauso a Valde Alviso. Señores, Valde Alviso, debieron continuar las políticas. Solamente, Valde. Debieron continuar las políticas de Valde Alviso en el sector eléctrico. Gurú, 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 salve este programa. Da, salvelo. Salve este programa y venga técnicamente. De la chatarra política. El programa va bien. Y lo que estamos hablando, cuando se habla de reforma fiscal, estamos hablando de economía. Cuando se habla de esos casi 1.600 millones de dólares que está invirtiendo el pueblo dominicano en un barril sin fondos que este gobierno en cuatro años no ha podido solucionar, como es el déficit eléctrico, eso es economía. Y cuando se habla, cuando se habla, que toda, que todo, no porque yo he hablado poco respetando los turnos de mis compañeros, me gustaría una gentileza similar. Cuando se habla, cuando se habla, cuando Eliseo dice, no se puede hablar de reforma fiscal sin explicar cómo vamos a incentivar la formalización de ese 56% de la economía que se desempeña la informalidad. Estamos hablando de economía, que es el punto tangencial que este gobierno no ha podido explicar. En la parte positiva de la balanza, ya hablé de la parte negativa, ¿verdad? Ahora siendo equilibrado, la parte positiva, este gobierno ha mantenido la estabilidad económica que el PLD mantuvo durante 20 años de gobierno. Que solo se perdió en el 2003 en el gobierno del PRD y se perdió nueva vez por un tema internacional que es la pandemia. Fuera de esos dos escenarios de el gobierno del PRD, 2000-2004 con su crisis financiera en el 2003 y la pandemia, el pueblo dominicano se ha acostumbrado y qué bueno a la estabilidad económica, en un clima de crecimiento económico real. El PRM lo ha continuado a tasas de crecimiento menores que a la que alcanzó el PLD, hay que decirlo, a tasas de reducción de la pobreza menores de las que se alcanzó en los gobiernos del PLD, también hay que decirlo, pero es justo reconocer que ha mantenido la estabilidad económica y esa es una condición sine qua non para cualquier otra reforma. Se acaba de entregar a la policía Jorge Luis Estrella Arias, acusado de encabezar el asalto al Banco Popular. Corrió por su vida, se entregó a las autoridades. Seguimos aquí, seguimos aquí. ¿Qué medio utilizó? No, la noticia está en desarrollo, veo que está acompañado ahí. Pero ya está capturado. Está en manos de las autoridades. Eso quiere decir que de cuatro miembros que perpetraron, hay dos ya vivos en manos de las autoridades y dos que fueron, ¿cómo uno dice? Matados. Ultimados. En intercambio de disparo. Lo que digan a mi abogado Eliseo. En intercambio de disparo. ¿Cómo? ¿Porque asesinado no sería el término? No, 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 no. En ejecutado tampoco. Yo preguno ejecutado tampoco. Yo diría, se adelantó lo inevitable por método. Este se salvó, este se salvó, este se salvó en tablita. Las situaciones siempre se dan y la policía está obligada a usar la fuerza proporcional. Claro. Si a la policía le tiran con un arma de fuego, ellos no van ahí con un ramo de rosa. Es polomo que le están tirando. Y fue un banco que asaltaron. Además, a veces los intercambios no son simultáneos. O sea, tiran un tiro hoy y pasa mañana. Bueno, pero seguimos. No era el tema, seguimos. Aquí estamos, aquí seguimos. Era un Breaking News. Seguimiento a esta noticia porque es de vital importancia para el país. Me causa extrañeza lo del gurú. Que al gurú lo invocamos en modo técnico. Y el gurú me buscó la quinta pata. Pero para él decir. Como llaman como técnico y se ponen como rudo. Que el gobierno. No tiene que hacer como nuestra compañera Ángeles. En un momento como politóloga. Y en otro momento como ciudadanía. Y en otro momento como periodista. Yo llamé al... Fíjate que yo no le pregunte a Ernesto Jiménez. Yo fui al gurú. Al gurú. A la enciclopedia de economía. Claro que en Superman. Claro, claro. Mira. Pero el gurú... ¿Vieron Kank o vino Superman? ¿De qué porque habló? Me estamos encoteando para que yo no diga lo que voy a decir. El gurú. El gurú. El gurú se ha puesto... Para decir que este gobierno... Espérate, maestro Splinter. El gurú. Para decir que el gobierno mantuvo... Mantiene la estabilidad económica. Pero primero él metió que el PLD la tenía 20 años. No podía darse datos sin meter eso. Pero claro. Pero espérate. Él estudió comunicación y tipo... Pero espérate. Pero espérate. Entonces, ¿por qué cuando el compañero Edwin... Endilga una problemática de 20 años le dicen que no? Si ustedes toman como referencia a los 20 años. Ah, pero ustedes tienen 3 años de gobierno. Entonces los 3 años nada más sirven para endilgar problemáticas. Pero para sacar en cuenta los logros... Hay que cimentar en los 20 años de gobierno. Una pregunta, Jonathan. Pero déjame yo te hablar. ¿Y tú a quién le endilga la problemática? A los 3 años o a los 20 años. Al que lo tenga. Pero ¿quién la tiene? Al que lo tenga. No, 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 no. Mira, en este caso... Hay problemáticas que vienen arrastrando nuestra sociedad. De no 3 ni 20, no de 100 años. Entonces, para yo resaltar un logro que tenga Luis, yo no puedo tomar como referencia los 20 años del PLD. Ahora, espérate. Ahora, para yo criticar algo de la gestión de Luis, yo no puedo decir que ustedes lo hacían. No, no, ya usted tiene 3 años ahí. Ya usted tiene control de todo. 4, 4. 3 años y pico. Ya usted tiene control de todo. Ya lo bueno que usted haya hecho, lo malo que usted haya hecho, es suyo. Y olvídese del mundo. Yo lo que te digo es algo, Jonathan. Dime algo. Que después, el 16 de agosto del 2028, cuando el presidente Luis Abinader termine su mandato, 16 de agosto del 2028, el PRDM habrá gobernado 20 años, el PLD habrá gobernado 20 años y el Partido Reformista 22. Y cuando pasamos balance entre los 20 del PLD y los 20 del PRDM, se ve evidente dónde hubo. Ahora va así que corrido. No, no es eso. Mira, escucha. Lo primero que debemos... Esto no se puede convertir en un ping-pong de politiquería. Es verdad. Vamos a ponerlo solo. Nosotros somos mucho más de ahí. El pueblo merece más. Espérate. Yo estoy hablando. Yo quiero primero poner en contexto lo que está pasando a nivel político. La sociedad está esperando que el gobierno anuncie unas 12 reformas que ha presentado. Porque agarren un alante. La ciudadanía está expectante. Hay quienes abogan por... Cada uno aboga por su sector. Los que abogan por el sector educación dicen que hay que hacer una reforma profunda al sistema educativo. Y yo estoy de acuerdo. Lo que hablamos del sistema constitucional y el Estado de Derecho, abogamos por un Estado de Derecho. Yo también estoy de acuerdo. Una política fiscal también estoy de acuerdo. Es decir, si vamos a cada uno de los sectores, cada uno de los actores amerita de que su sector le pongan atención. Está de acuerdo con todo. ¿Qué pasa con las sociedades? Las sociedades no son estáticas. Eso es verdad. Las sociedades van transformándose y en lo que van transformándose se van generando nuevas ideas, nuevas necesidades y sobre todo nuevas formas de enfrentar los problemas. La transformación es un candado. Entonces, lo que puede darse ahora a partir de esta transformación es que la gente comience a adaptarse a este tipo de transformaciones, señores. Porque las sociedades están totalmente alineadas. Cada vez que sale una tecnología nueva, la gente la asume y la va a... ¿Por qué el Estado tiene que quedarse análogo? Si ya las sociedades van avanzando. ¿Para qué hay que poner candado entonces? Bueno, porque no lo tiene. Miren. Claro. Miren, yo quiero que vean. El candado es análogo. Ya hay hasta... Ya viene está táctil. pero cierran. Pero eso ya viene táctil. Cierran. En el tema del crecimiento de la economía, que se informa a Jerry que le pedía a Ernesto Jiménez y él dice exactamente que esos son los indicadores. Ajá. Sí, él le pedía al gurú, pero respondió a Ernesto Jiménez. Entonces, esos son los indicadores. Partiendo... Llámate al gurú, güey. Partiendo de la nota informativa, partiendo de la nota informativa que da el gobierno y partiendo de la ratificación que me hace el gurú Ernesto Jiménez, entonces yo doy como válido y cierto estos datos de que la economía se mantiene robusta. Eso sí, ¿verdad? en un 5% con un crecimiento estático, ascendente y que la inflación se mantiene por debajo del rango meta. O sea, el rango meta es un 4% y la inflación se mantiene en un 3%. Ahí no estoy muy de acuerdo. Entonces, partiendo de esos datos, repito, oficiales y que el gurú refrenda, para mí, uno de los economistas más respetados. El mejor de aquí. El mejor de aquí. El mejor, no me hable. El más admirado. El mejor de aquí. Yo me quedo con lo positivo que significa eso para la sociedad dominicana. Yo me quedo con el aplauso que esto debe seguir fortaleciéndose porque sin estabilidad económica no hay estabilidad política ni estabilidad social. Hoy nosotros podemos transitar libremente, hablar libremente de política como ustedes lo hacen siempre porque hay una estabilidad económica, señores. La estabilidad económica es la que garantiza la estabilidad política y la estabilidad social. Incluso la democracia misma está garantizada por una estabilidad económica. Si el bolsillo está flojo, si la gente está pasando hambre, aquí no hay democracia que aguante eso. Entonces, yo, como esto es política y ustedes todos lo festinan con la política, yo le voy a meter la parte social. A mí esto me gusta, me quedo y lo ahupo ese crecimiento económico y esa sostenibilidad y lo que aspiro a que siga creciendo la economía. Gracias por ser el equilibrio de este programa, Hansel. De verdad, te lo agradecemos. y lo agradecemos. Gracias. 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 Gracias.